Demet Ozdemir atrae todas las miradas con su llamativo vestido. El actor causó revuelo en las redes sociales. Pero no fue solo la elección del disfraz lo que generó entusiasmo, también merece una mención el maquillaje sutil pero llamativo de Demet Ozdemir. Y sus rasgos físicos fueron resaltados magistralmente, resaltando siempre su belleza natural. ¿Qué opinas sobre este tema? Suscríbete a nuestro canal de noticias. Demet Ozdemir pasó de ser un ícono de la televisión a una sensación indispensable en el mundo del entretenimiento. El popular actor demostró que su influencia va más allá de la pantalla con su creciente número de seguidores en las redes sociales. Ahora Demet Ozdemir ha entrado con éxito en el mundo de la moda. Sus últimos conjuntos han llamado la atención tanto de fans como de críticos, convirtiéndola en una personalidad destacada en la industria de la confección. Entonces, ¿cuál ha sido su éxito reciente? Demet Ozdemir no solo resaltó su figura con su reciente actuación, sino que también llamó la atención de todos con su deslumbrante vestido morado que destilaba un aire de elegancia con su aspecto metálico.